canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo puedo optimizar el sensor de imagen para mejorar la captura del dicho sistema. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta me puedes escribir por el WhatsApp. Nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría, todo lo relacionado a cámaras de seguridad. ¿Qué preguntas vamos a llenar? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una cámara de lente motorizado. ¿Cómo puedo hacer el zoom y el enfoque ingresando al firmware de la misma cámara? Luz de fondo. Opciones de contraluz. ¿Cómo yo puedo mejorar la contraluz a través del software? BN. Tipo de luz que ingresa al sensor de imagen. Si es luz natural, si es fluorescente, si es infrarrojo, etc. Modo día y noche. ¿Cómo puedo configurar para que funcione el color en la noche? Esto es muy importante que voy a explicar el tamaño del sensor de imagen. Mientras más grande puede captar más luz y significa que con menos luz el puede poner a colores. ¿Cómo puedo desactivar o activar los infrarrojos? En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar una cámara con un sensor de imagen Starbift. Este es de la marca Sony. Esta es la cámara que he hecho en la práctica. De 1.28 significa que es un chip un poco grande, sensor de imagen grande. Y necesita poca luz para poner a colores. También viene con una reactura de memoria. Micro SD y la cámara tiene lente motorizado. Esto es importante, como yo les comenté en otros videos, que dependiendo de este numerito, significa que es mejor la calidad de imagen que vota. No solamente es la resolución, sino como capta. ¿Por qué? Porque el sensor de imagen es un poco más grande. Tiene un poco más grandes los folículos. Y con eso puede capturar mejor las imágenes. Y si se dan cuenta, que te está indicando con 0.006, todavía te muestra color. Significa que esta cámara con muy poca luz, o casi nada de luz, puede tranquilamente mostrarte a color. Como yo les comenté, el precio de las cámaras también va a depender del software que tiene instalado. Por ejemplo, esta es una cámara que es body focal de 2 megapíxeles. Veo que sí tiene IBS, Video Vigilance Inteligente, pero no tiene nada de rostros, nada de caras. O sea, este no puede capturar rostros, caras, nada de eso. Pero sí viene con lo que es instrucción. Bien, regresando al tema en sí, como yo puedo mejorarlo. Dentro del firmware de la cámara, me voy a condiciones. Y yo puedo tranquilamente, con el firmware mismo de la cámara, puedo hacer full zoom y el enfoque. Full y el enfoque, que yo veo, tengo un progres bar, y yo puedo ir alejándolo. Y de forma automática, el enfoque va a ir cambiando. Yo puedo alejarlo, pero si se percatan aquí al fondo, esto es lo que es la contraluz. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué parámetros yo puedo modificarlo para mejorar el fondo? Entonces, dentro de las condiciones, ya vimos lo que es el zoom y el enfoque. Dentro de las condiciones, yo puedo mejorar el entorno. Yo sé que la cámara, el sensor de imagen capta la luz, sé que el lente es amplio. Pero yo a través del chip que viene en la misma cámara, también yo puedo mejorarlo. O puedo hacer los cambios que yo considere necesarios, dependiendo del entorno. Entonces, lo que es exposición, lo que es imagen, es algo sencillo. Poner, aumentar la ganancia, un poco más claro, un poco más oscuro. En exposición hay un video entero sobre exposición, lo que es, cómo se puede manejar el obturador, etc. Y vamos a entrar en sí, lo que es el fondo de luz. Tenemos estas opciones. Apagado, VLC, HLC y WDR. Vamos a ver la diferencia. Si yo pongo el perfil, puedo dejarlo configurado que solo trabaja en el día, o solo trabaja en la noche, o las 24 horas. Si tengo apagado, esta es la imagen que me sale. No veo, en este caso, el patio. Y veo muy oscuro. Esto es el que la opción, apagado en fondo de luz. Apagado en fondo de luz. No puedo visualizarlo. Aquí, en VLC, significa que es los blancos. Si yo lo activo, yo me voy a precatar que la imagen se me pone más clara. Sí, mejoro la visión, pero todavía no veo nada prácticamente al fondo. Esto es en VLC, en forma predeterminada. Y también tengo la opción Button de personalizado. Si lo activo en personalizado, se me oscurece, pero sí veo el fondo. Sí veo el patio. Sí veo el patio. Entonces, si yo utilizo HLC, que normalmente uno se lo utiliza para los focos incandescentes, ponerle una mancha o poderlo disminuirlo. Yo veo que todo lo que hay ingreso de luz fuerte, me lo ha tapado. Y sí puedo ver bien a la parte de al fondo. Aquí tengo un Progress Bar que lo puedo aumentar o disminuir un poquito el color de la oscuridad. WDR, que es lo que se utiliza aquí. Me lo pone claro y yo sí veo, yo sí puedo ver y el patio. Yo ya puedo ver el patio, veo la planta, aquí veo mejor, pero me tapa completamente todo. Aquí no veo nada. Aquí ya sí puedo ver con WDR. Con WDR. Es aceptable. Y ya puedo visualizar el patio. Con respecto a VN, ya sabemos que el sensor de imagen va a captar luz, pero le podemos decir a él que sea más óptimo dependiendo de los tipos de luz que va a captar. Puede parar lámpara de la calle, se pone un poquito de color como celeste. Tienes exterior, manual, área personalizada. Entonces, este grabador, perdón, esta cámara me va a permitir el modo como va a recibir el sensor de imagen en la luz. Y tengo modo día y noche, que esta es la pregunta que se hace. ¿Cómo yo puedo ver es, aunque haya poca luz, me muestra a color? Como el Smart Light. ¿Qué es el Smart Light? Smart Light simplemente significa que el sensor es grande. El mismo concepto que con muy poca luz, él te puede poner a colores. Muy poca luz puede aportar. Entonces, aquí tú le puedes poner a color, o blanco y negro, o de forma automática. Significa que él va a darse cuenta si es de día o de noche y va a prender los infrarrojos. Luz hieren, significa que la última pregunta que era, ¿cómo yo puedo el infrarrojo desactivarlo o apagarlo? Si yo no lo necesito, puedo activarlo de igual forma todo el día, solamente la noche, etc. Bueno, espero que te haya parecido interesante este video. Espero que te suscribas. Visites nuestro sitio web, que vas a encontrar muchos firmware, herramientas, utilidades de redes, etc. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.